No sé, marico, como que estés hablando y de repente un glitch y marico estás con la cara así de cualquier villano así de terror, ¿sabes? Que si Sao, que si Jason, no sé qué vaina y vas cambiando así, ¿me entiendes? Cierre una, creo, ¿verdad? Marga, sí, marico, pero eso está complicado por él los desplazan, marico, porque para enviárselo a Jonathan, para que lo descargue, voy a venir para acá, voy a pasar, me lo despego pelado, marico, se complica, pero se complica, coño, es la puta madre. Así iba a ser el intro, pero, pero, pero hay un arma aquí, mosca, ya esto vamos a tener un accidente aquí en este programa, vamos a tener un accidente. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Me están haciendo caso, me agrada, suscríbanse al canal, parámetros importantes para comenzar este episodio, ¿ok? Suscríbanse al canal, darle like, comentar, importante, así sea cualquier comentario, bueno, sí. Te voy a decir una cosa, si fuera un comentario negativo, tenemos el verdadero chalequeo, verdaderas personas que te van a chalequear, rapero. Van a conseguir las cosas que tú más odias y te vamos a, te vamos a en la calle, rapero, te vamos a en la calle, así que comporta. Síganos por Instagram, síganos por Instagram, como obgplay, como onebitbztla, a mí me pueden seguir como hhvatoloco. Estamos por allá, subiendo fotitos, tu activo, todos los días, no hacemos un coño, no hacemos un coño, pero estamos trabajando también igual, como todo el mundo, de nuestras casas, ¿ok? Cortamos aquí, ¿ok? Y luego explicamos qué es de qué vamos a hablar, ¿les parece? Importante, sé que en el título dice Kanye West, yo sé, estamos tostinados, yo también estoy tostinado, Julio y yo tuvimos una conversación, pero estuve en un podcast con Joe Rogan, importante, habló cosas importantes, ¿ok? La pareja, la expareja de Kanye, Amber Rose, también hablamos un poco de eso, hablamos de Kendrick Lamarck, hablamos de los premios, V.A.T., volvieron la Superstar con Room DMC de Adidas, los zapatos de Drake y Nike va a sacar unos zapatos de Bruce Lee y hablamos con NK Profeta de su último disco, ¿ok? Tuvimos la oportunidad de conversar con él, así que vamos a darle play, los quiero mucho, hágame caso, si me hicieron caso porque me mandaron varias fotos tomando cerveza, los quiero mucho, vamos a comenzar este party ya, así suave, suave, sin bochinches, sin locura, comencemos, glitch y pa'lante, los quiero mucho, peace! Julio, que sea la última vez que hablamos de Kanye, la próxima vez que hablamos de Kanye, si no hay presidente no vamos a hablar más o nada, ¿ok? Plop, vamos a darle plop, tan detectivo. Lo primero, recuerdan el episodio donde contamos toda la guerra que tenía Kanye West contra las disqueras, donde incluso filtró su contrato, orinó su Grammy y demás, bueno, volvió a hablar de eso explicando bien su intención. No estoy en guerra con la industria de la música, solo digo que tenemos que innovar, revelé mis contratos porque es lo que hay que hacer. La música en este punto me está haciendo perder dinero, no me genera dinero, tengo un patrimonio neto de 5 mil millones, mientras que con la música ingreso 300 millones de dólares, eso significa que con la música pierdo 4 mil millones al año. También se retractó sobre la idea de querer comprar sus masters, ya que ahora tiene nuevos planes. Estuve pensando en comprar mis masters, pero me di cuenta de que eso era un pensamiento demasiado pequeño. Voy a comprar Universal, son solo una compañía de 33 billones de dólares, yo soy uno de los mejores productores de la historia. Uno de los momentos más serios e importantes en la conversación fue cuando se tocó el tema del trastorno de bipolaridad que padece Kanye y su postura contra la meditación, donde dijo La medicación bloqueó mi capacidad de canalizar lo que Dios quería que hiciera. Destruyó mi confianza, me puso un caparazón sobre quién soy realmente, hizo que el Mustang no corriera más. Recuerdo ir a TMZ y decir, la esclavitud es una elección. Ellos me medicaron para decir eso y tener esa opinión. Obviamente el podcast no podía terminar sin hablar de la espiritualidad y esta unión contra Dios que procesa Kanye. Creo que mi destino es ser el líder del mundo libre. Es algo que Dios puso en mi corazón en el 2015, días antes de los MTV Awards. Me dio algo en la ducha. Juzguen ustedes mismos, comenten acá abajo qué opinan de lo que dijo Kanye. Ya nosotros no tenemos palabras, ya no queremos hablar más de esto, weón. En el otro lado de la moneda, también en un podcast, está Amber Rose. Amber Rose, para quien no la conozca, es una modelo, actriz, cantante y diseñadora de moda que fue pareja de Kanye West entre el 2008 y el 2010. De hecho, su separación inspiró en su disco My Beautiful Dark Twisted Fantasy de G. En una conversación con Adam22, Amber pidió que Kanye la dejara en paz, pues lleva 10 años haciéndole bullying. Mencionó en un par de ocasiones donde Kanye se ha referido como ella de forma denigrante. La más reciente fue durante un meeting en su candidatura presidencial en Carolina del Sur, donde directamente dijo que era una prostituta. También habló sobre el infame momento en el que G dijo que necesitó 30 duchas antes de estar con Kim Kardashian, ya que ninguna mujer querría estar con un hombre que salió con Amber Rose. No sé si dice esas cosas para que su esposa se sienta más cómoda, pero ¿para qué avergonzarme y decir que necesitabas 30 duchas? 10 años después, solo te pido, déjame en paz. No te molesto, no hablo de ti, es suficiente. Pero bueno, ya dejemos la toxicidad a un lado y vamos a hablar de cosas chéveres. Kendrick Lamar firmó junto a Top Dam Entertainment un contrato global con Universal Music Publishing Group. Dejó atrás su acuerdo con Warner Chappelle Music Publishing. Este nuevo acuerdo aumenta los rumores de que un nuevo álbum del señor Kendrick Lamar podría llegar muy pronto. Curiosamente, esta semana en una entrevista con Baby Kim de ID Lamarck reflexionó y explicó por qué se toma tanto tiempo hacer un álbum. Paso todo el año solo pensando cómo voy a ejecutar un nuevo sonido. No puedo hacer lo mismo una y otra vez. Necesito algo que me emocione. Esta semana también se celebraron los VAT Awards. Esta gala creada para reconocer y premiar a las personas afroamericanas y de otras minorías étnicas que se destacan en el ámbito musical, deportivo y de entretenimiento. Cuavo fue el encargado del tributo de Pope, realizando un performance especial de los temas I am from the mood y Escape the Room. Mientras que Kurde, Lil Baby y Erbo recordaron a Juice con unas palabras. Era alguien con quien podías tener unas conversaciones normales y genuinas. Por eso consiguió todo ese afecto. Lo que nos dejó fue suficiente para que esté con nosotros durante toda la vida. Adidas celebrará el 50 aniversario del modelo Superstar, aliándose de nuevo con Room DMC para estrenar una edición en homenaje al fallecido Young Master Jay. Están disponibles desde el 30 de octubre y si tienes suerte, los puedes conseguir por 110 dólares. Drake no solo anunció su próximo álbum, Certified Loverboy. Se estrenará en enero del 2021, sino que también, en colaboración con Nike, lanzó al mercado la colección perteneciente al merch del disco. Actualmente, se encuentra agotada en su página oficial, pero puedes conseguirla en sitios de reventa. Vuelven los fucking COVID-5 Bruce Lee. Nike anunció que regresará a este modelo en versión protro. Y si te preguntas qué es protro, es una reedición de zapatillas del pasado con tecnología actual sin alterar su colorway original. Así que se mantendrán los colores amarillo y negro en honor al traje de Bruce Lee en la película Juego de la Muerte. Además del arañazo en el empeine, que es un guiño de la película Operación Dragón. Saldrá a la venta el próximo 27 de noviembre, el día del nacimiento de Bruce Lee. ¿Cómo nace Yeshua? Háblanos de ese momento donde decidiste hacer un disco con este corte y cómo fue evolucionando hasta el resultado final que podemos escuchar. Pues la necesidad de expresar lo que expuse con Yeshua nace prácticamente al principio de mi carrera. Desde el momento que yo como creyente, yo no estoy activo en ninguna iglesia o religión específica como tal, soy creyente. Eso lo explico en un tema mío llamado Todopoderoso, que para el Rap Latino Fest, el primero, yo cante y incluso saqué unas escenas de mi presentación del tema Todopoderoso y lo agregué al video. Y desde el principio de mi carrera tenía esa necesidad de dedicarle un álbum entero a mi creencia y no a un single. Entonces, lo trabajé, lo trabajé, ya yo estoy en la recta final, ya estoy trabajando en el disco mío del retiro y este fue mi décimo álbum, el penúltimo y pues, expresé mi punto de vista. A pesar de ser un disco dedicado a Cristo y con temática religiosa, haces críticas a la doble moral de algunos religiosos. Escándalos sexuales y demás tópicos que son sensibles para los creyentes, como el aborto o la homosexualidad. Desde un principio, ¿sabías que iba a ser así o es algo que se fue dando mientras componía? Desde el principio, yo iba a irme por la calle del medio, ¿no? Porque no es un disco de alabanza, no es un disco de alabanza, tampoco vengo a imponer, no quiero imponerme sobre nadie, no quiero ser invasivo. Es mi punto de vista y no busco convencer a nadie, es algo que yo insistí, digamos, en la promoción antes de que el disco saliera y uno de los videos del disco saliera. Sí, yo por supuesto que hablé de los escándalos sexuales, pero también digo que un escándalo sexual y una mala acción encubierta por este poder, por estas élites que no solo pasan en la iglesia católica, porque han habido estafas, corrupción y también abusos sexuales en otras religiones, pero eso no puede ser el termómetro de tu fe. Hay gente que dice, yo creí hasta que vi como el Vaticano es millonario y violan. Sabes, esos son ellos, eso no es un argumento para tú renunciar a tu fe. Tú puedes decir, no creo por esta razón y es válido, porque no creer es válido también y se tiene que respetar. En el tema mío ateo, el tema da un vuelco al final y yo digo, no es para el ateo, es para el antiteísta, que es como el fanático religioso que se quiere imponer. Bueno, el antiteísta es como esa versión del ateo que se quiere imponer con su pensamiento, que le molesta que las demás personas crean. Pero el que no cree y está en lo suyo es como el que cree y está en lo suyo. Pero yo no podía esquivar argumentos, hablé de muchos argumentos, el disco tiene contradicciones. Luego me hago preguntas al principio y lo respondo al final. Por eso esta obra, para entenderse, hay que oírla de punta a punta. Desde el primer tema hasta el séptimo, 31 minutos con 31 segundos, para poder entender. El único video es ateo, porque lo considero un gancho para atraer personas a oír toda la obra. Pero sí, me fui por la calle del medio con los temas tabú principalmente. Hay algo muy importante que hay que destacar sobre este videoclip, y es que estuviste involucrado tanto en la dirección como en la edición. Qué imágenes escondidas o mensajes subliminales o referencias nos podemos encontrar a lo largo del audiovisual. Sí, el video es un video Flow 2020, como lo he dicho, un año complicado para la humanidad. Agarré mi celular, que no es la primera vez que hago un video con el celular, pero bueno, el celular, mi hermano y yo nos fuimos a un par de parques de estos naturales. Buscamos unas caminerías de estas con bosques al alrededor y grabamos ahí. Originalmente se iban a hacer con unas animaciones, no alcanzaban los tiempos y al final, bueno, con César Luis Film, que me hizo el video de Goat, entre otros, me ayudó en la edición. Me puso todo el fondo gris, yo solo a color, y todas las imágenes tipo Dark, tipo Ritmo for a Dream que salen en el video, las agregue yo a un trabajo conjunto de tres personas. Mi hermano en la cámara, César Luis editando todos mis playbacks y yo agregando todas estas imágenes que intervienen en el video y las transiciones. Esa fue la forma como hicimos el video. Por último, háblanos sobre el video oficial de Ateo, ¿por qué escogiste específicamente este track para que fuera el único del disco con videoclip? Ajá, con lo de Ateo, como lo comenté ahorita, lo consideré como un gancho. Hay personas que a priori ya han dicho, pero tú que sabes, yo soy Ateo y lo que estás diciendo, tal. Entonces tú dices, bueno, lo primero, te estás dejando llevar por tus emociones, ni siquiera entendiste que el propio tema, porque lo dice, no es que es una cosa subliminal. Al final dice, el que se pone intenso y se quiere imponer sobre los demás no es el Ateo, es el antiteísta. Y al final sí digo, agnóstico, Ateo, antiteísta, respétame. Yo te respeto, si tú no crees, respétame, si yo creo, en otras palabras lo digo. Este, lo escogí por eso, porque el título llama la atención, incluso cuando lo promocionaba antes que saliera me decían, pero ¿cómo le vas a dedicar un disco a Jesús y pones Ateo, tú eres Ateo? Entonces, crea esa sensación de, por lo menos te pone a dudar, ¿qué quieres decir con eso? Llama un poco la atención para invitar a escuchar toda la obra, por eso es el único video del disco. La producción de este álbum, Yeshua, duró dos años, nos tardamos dos años, desde elegir los beats hasta el lanzamiento. En el orden que yo los recibí, porque teníamos, yo primero ensambleé bien la idea y puse los temas, la temática. Estos son los temas que voy a hablar. Eso fue cambiando, pero cuando ya decidí que eran estos siete, en el orden que recibí los instrumentales, primer instrumental para el primer tema, segundo instrumental para el segundo tema, yo no tenía nada escrito, solo el título, y adapté lo que durara el instrumental y el concepto del tema lo adaptaba al beat, a lo que durara, yo quise que tuviera como esa esencia, esa magia, y así se hizo todo el disco, sin instrumental era larguísimo, bueno, este tema tiene que ser más largo, y así se hizo. Las Voces en Hebreo, un amigo que vive en Jerusalén, de raíces venezolanas, que él prefiere mantenerse en el anonimato, fue el que intervino para entender todo lo que se habla en hebreo, debajo del álbum, en YouTube, en la caja de la información están las letras, puede hacer clic y al ver las letras, todo lo que está en hebreo está traducido. Y la producción como tal, Luis Lega, allá en San Diego, en Venezuela, fue el que hizo los arreglos, el que ensambló todo, hizo un trabajo increíble Luis Lega. DJ Ortiz, de España, de Madrid, hizo los siete instrumentales. No hay colaboración porque yo quería asumir todo lo que se expresara en el disco, y por eso es mi primer álbum sin colaboración. Y la mezcla y el máster a cambio, a nombre de Miguel Peña, fue el encargado, Miguel Peña, que tiene trabajando conmigo ya más de una década. Y, pues nada, este fue el equipo de grabación. El día que registré mis voces fue el S. Cabar, de un amigo de Colombia que estaba acá en Miami. Miguel Peña está en Atlanta. Y, bueno, Luis Lega en San Diego y DJ Ortiz en Madrid. Yo también estudié en Miami. Y así se hizo esta producción, que los invito a escucharla. Si eres religioso, creo que la vas a recibir bien. También habrán cosas que quizás te golpeen un poco o que choquen, pero, repito, es mi opinión. Si no eres religioso, igual pienso que deberías darle una oportunidad al álbum de escucharla y entenderás que el punto de encuentro, el punto de conciliarnos, el punto de partida es el amor. Y así termina el álbum. Para entender el álbum hay que oírlo del tema 1 al 7, si es posible, con audífonos. Y es un viaje de época garantizado. Un abrazo, gente de WG, NK Profeta. Peace. Sabemos que los 7 vips que mandaste para este proyecto son los mismos 7 que escuchamos en la versión final del álbum. Incluso orden exacto de envío. Cuando NK Profeta te buscó para darle ese sonido a Yeshua, ¿en qué te inspiraste para crear cada uno de estos instrumentales? Pues para la creación de las 7 instrumentales sobre todo utilicé sonidos de Oriente Medio procurando que no sonara nada digital y en algunos beats incluso también sonidos que eran de la época. No quería nada digital, quería que todo fuera natural. Pero con eso no bastaba, ¿no? Entonces yo quería crear también como conjunto, como una experiencia. Que no fuera canción tras canción, que fuera algo que lo escucharas todo junto, que te sumergiera en lo que es en el álbum, en la historia. Y se consiguió. Viendo los comentarios estos días, a la gente le ha parecido increíble y se nota el esfuerzo y el trabajo de todo el equipo. Tanto las bases como las letras, el equipo técnico, imagen, todo. La verdad ha quedado brutal. Saludos mi gente, yo soy Luis Lega y en esta oportunidad les voy a contar un poco de lo que fue mi participación en el disco de mi hermano NK Profeta que lleva por el nombre de Yeshua. Y era reglista de este disco. Pero me llamó y me dijo mete mano, tienes la libertad de crear y hacer lo que mejor te parezca. Yo le plantee varias ideas y vimos en el blanco con muchas de ellas. Nada, entregamos este material que es lo que tenemos ahora, que es lo que el público está disfrutando. Y de verdad me siento súper contento de los resultados de lo que estamos logrando con él. Además, este disco para mí fue de gran aprendizaje ya que mediante que estaba en el proceso de arreglar, de lograr el sonido correcto, estaba analizando lo que Leo decía en las canciones y créeme que aprendí mucho de ello. A mi hermano Leo, muchísimas gracias por la oportunidad y somos un desvame. Hola, mi nombre es Miguel Peña. Tuvo el gran placer de participar como ingeniero de audio y de mezcla de máster de edición del último disco de mi gran amigo NK Profeta titulado Yeshua. Este disco, en mi opinión, ya que tengo 10 años trabajando, 10 o más trabajando con NK, me parece que es uno de los discos más maduros, uno de los discos mejor preparado, mejor producido y espero que sea del agrado de todos ustedes. Un abrazo, Miguel Peña. Suscríbanse al canal, denle like, te voy a explicar una cosa, una cosa importante, estamos cayendo en lo que tanto criticamos, ¿ok? así que yo sé que es importante, yo sé que es importante, yo sé que es importante decir todo, que se suscriban, que leen like, que si les gustó esto, compártelo y tal, el de la vez pasada, hicieron caso porque me mandaron fotos con la mamá, ahí que, era mamá, llégate para que veamos al demente este aquí, explicándonos lo que está sucediendo en la industria musical, pero creo que debemos buscar la manera de que el discurso no sea tan ladilla, yo creo que ya con esto que estamos haciendo ahorita en este momento, ya no es necesario decir todo lo que, todo lo que ya debimos decir, que se suscriban, que nos sigan, que hagan las, las personas hacen lo que ellas, quieran, yo no tengo que estarte diciendo a ti, porque yo no voy a ir para tu casa, hasta te va agarrado tu computadora, agarrándote tu teléfono, y siguiéndonos nosotros mismos, a nosotros mismos, tú, eres el responsable, si uno no sigue, porque no te gusta la mamá, fácil, sencillo, pero como te gusta, y te la tiras de que, no sigas a nadie, porque tú eres el sabroso, en el pavo, síguenos y de la ladilla, porque estés pendiente, te quiero mucho, porque yo sé, que si estás viendo esto, viste el primer capítulo, y estás pegado aquí, desde el primer capítulo, te quiero mucho, nos vemos en el próximo video, para siempre, tomen cerveza, con precaución, con precaución, eso me faltó decirlo la otra vez, con precaución, porque la gente entonces, ah no, que el vato dijo, entonces, chocan el automóvil, y entonces, ah, es culpa mía, no, con precaución, los quiero mucho, chao. Chocan el automóvil, chocan el automóvil,